Vamos directamente a Comodoro Rivadavia, allí donde Huracán recibía a Altos Hornos Zapla. Y la primera jugada del partido ya iba a tener el penal a favor del globo de Comodoro. Y a través de ese medio de los 12 pasos, el que iba a convertir era Cristian Millahual. A los 41 minutos del primer tiempo. Ahí vemos justamente la definición. Luego iba a llegar la respuesta de Altos Hornos Zapla, del conjunto jujeño Pedro Santillán. A falta de 15 minutos ponía la igualdad, que de alguna manera cortaba las ilusiones. Hasta aquí iba a llegar Martín Abram. Daba el 2 a 1. Y el 2 a 2 iba a llegar por intermedio de Esteban López. ¡Gracias! ¡Gracias!